Oye Deku, ¿me podrías decir por qué lloras tanto en tu show? ¡De veras! Dicen las cataratas del Niaga Chicos, no se burlen de él No ven que va a llorar Hijos, dejen de burlarse, todos hemos llorado en nuestros respectivos shows Lo único que Deku lleva cinco temporadas Son muy malos chucos Pero quería preguntarles algo Mañana es la reunión de padres ¿A quién van a traer? ¡Bro! ¡Ay, voy! ¡Me está temblando! ¡Está temblando! ¡No! ¡No!